El hombre que se enamoró de la luna Segundo bloque de la edición 386 del hombre que se enamoró de la luna Hoy grabando de nuevo desde el ámbito cultural, desde el corte inglés de Callao Y es el momento donde nosotros reparamos en la música, la música en directo Donde nos reencontramos con artistas que se cruzaron con nuestro camino lunero años atrás Y que de nuevo tenemos la oportunidad de conocer su actualidad y sus nuevas canciones Hoy con nosotros, regresa la luna, muchachito Bombo Infierno Gracias Me refugia una vez más en este bar Me trajo hasta aquí la divinidad Y al mirar las mismas caras fue pensar Tal vez solo fue la casualidad Aunque lo sepa o no lo sepa que manda Si cada cual achica el bote cada día Ya hace tiempo que la única subida Como nuestra vida fue por el gasto de luz El que no arriesga hoy no mama, eso es verdad A veces va bien, a veces va mal Pero cuando todo ande regular Allí volveré Allí volveré Allí volverás Aunque lo sepa o no lo sepa que manda Si alguna vez Si alguna vez El que puso las vías Debió Nuestro tren de mercancías Pumbo a la deriva Muy lejos de aquí Y no sabemos lo que va a pasar Pues hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Teníamos el futuro Pero se ha nublado Hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Medico El jefe A la hora De pagar Lo quiere Sender Lo quiere Senar Y de coca En su sonrisa Angelical Si nada se habló Pues nada que hablar Hasta parroquia Yo me vine A bautizar Porque es más santo Que en una Sacristía Porque de tanto Vino Y hostia Recibida Domingo De por vida Se instaló en el lugar Y no sabemos lo que va a pasar Pues hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Teníamos el dinero Pero estaba cerrado Hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Hoy Andamos parados Todo lo que debía Ya me lo he gastado Su placer estar aquí esta mañana, muchas gracias ¿Qué tal Jairo, cómo estás? Bien, bien ¿Bien? Digo, joder, tío, he tenido que estudiar mucho en el colegio, tío no retransmitía los partidos pero tampoco jugué ninguno ¿por qué? porque es que éramos muchos entonces yo salía al campo de fútbol y decía pero ¿cuál es mi equipo? nunca he visto bien entonces me ponían de portero con lo cual a mí me gusta mucho hablar con las personas me echaron del cursillo de buzo y entonces me pusieron de portero recibía mucho golpe mucho golpe y acabé haciendo pues Michael Jackson donde jugaban las chicas a la goma y ahí empecé yo mi carrera artística ¿cómo estás? bien, bien intentando visualizar la historia que me acabas de contar pues mira tío, tenía el peinado en arreverte o sea, llevaba el pelo corto por arriba y largo por atrás y llevaba gafas pero me las quitaba porque se dije no, no, balonazo porque era portero, claro era portero pero esto es fútbol once o fútbol sala no sé, era de cemento de ahí no pasé de ahí no pasé mi relación con el deporte estuvo muchos años menguada por la música por el rock and roll hasta que conocí a la pandilla que son grandes deportistas son unos deportistas excepcionales deportistas de alto nivel sí, muy alto nivel ¿en qué destacaban? ¿en qué disciplina? pues depende, depende o sea hay quien encestaba más hay quien quien estaba ahí pues también ahí chupando portería y hay quien chupaba otras cosas o sea pero bueno la cuestión está clara que todos nos dimos cuenta que aquello no iba bien que no iba bien estaba pensando yo el control antidoping no dejamos el deporte antes en verdad somos unos tíos musanos tío eso es todo todo era marketing y era una serie de publicidad nos levantamos tío comemos tofu tortillas de tofu y de calabacín esto es como lo que decía antes Sastre del Congreso que es un relato que se genera de cara afuera y dentro erais un grupo de amigos veganos yo creo que como decía yo decía el PLA que lo mismo el control antidoping tiene que estar ahí bueno pero bueno acabaron eso tiene un reportaje sí, sí los cuartos de baño del Congreso hombre yo siempre he pensado que el PLA tiene muy buenas ideas aunque tenga esa mirada desviada sabes que en verdad bueno no te lo voy a contar sí, por favor estamos no nos dejes votando en historia, por favor nada que es que el día que grabamos la canción no pudo venir ¿quién no pudo venir? el PLA ¿el PLA? ¿por qué? estaba en Colombia y la habíamos perdido en Colombia entonces yo era el encargado de para un momento ¿cómo se pierde a un compañero? es fácil en Colombia es lo más sencillo del mundo por lo grande que es eso tío son muy grandes pero se pierde no como aquí se pierde a PLA no por lo que hace PLA sino por lo grande que es aquello por el trabajo siempre por el trabajo él se fue a trabajar y nosotros nos quedamos trabajando aquí y en el estudio Lichi era el encargado de producir aquella canción que estábamos con el tema este saliendo del deporte y la canción se llama El deporte también se sale y entonces estaba produciendo los Lichis y yo estaba de ayudante de Lichis en producción con lo cual me tocaba hablar con PLA que estaba trabajando en Colombia y el primer día conseguí hablar con él casi a las 7 de la tarde ¿qué tal estaba? estaba bien y le puse oye que ya estamos en el estudio ¿has conseguido estudios por ahí? sí esa fue la respuesta y eso es lo que le transmití yo a Lichis para que se quedara tranquilo y dice Jairo te ha dicho el PLA pues ha dicho que sí y Lichis con eso ya funcionaba ya se quedaba tranquilo bueno Lichis es un tío que tiene muchísima paciencia muchísima yo creo que es fundamental ver este proyecto hombre para ser productor de la pandilla no te digo pues entonces él dice bueno jajete volvemos mañana no sé qué entonces al día siguiente yo ya puse mensaje gente que me lo dijera y digo ¿cómo va lo del estudio? y al cabo de las horas me respondió el PLA vamos para allá entonces yo se lo volvía a decir a Lichis era el segundo día de estudio tú tenías un rol fundamental claro yo estaba ahí pendiente de que eso se llegara bien claro es que sin ti se caía hombre ayudante de producción me dijo Jairo te ¿qué te ha dicho el PLA? me ha dicho que voy para allá y entonces pues por supuesto no supimos nada más de ese día y el día siguiente ya era el tercer día que pues eso salíamos del estudio acabamos ya la canción y entonces ya ese día estuvo un poco más contestaba menos ese día ya estaba más parco en palabras sí, era más parco en palabras y entonces me envió una foto del culo y entonces que ya se la enseñé al productor me dijo Lichis dice Jairo te ha dicho el PLA digo pues ha dicho que esto y me dice pues métete y grábalo tú y lo grabé yo me encantan los animales mis amigos son camellosis bueno y esa es la historia tío tenemos un físico muy parecido sobre todo en la cara y una voz la voz un timbre muy nuestro tío un timbre muy nuestro de allá arriba ¿sabes? ahora tú fíjate ahí tenemos un timbre que somos somos sopranos altos perdidos en el rock and roll o sea sois sopranos de Santa Coloma sopranos de Santa Coloma si hay muchos tío Santa Coloma sabes que cuesta mucho conocer a la gente ¿por qué? porque a mí me pasó una vez me llamaron a mi casa hola soy el padre de Carlos Muñoz y digo pues se ha equivocado y dice tú no eres el Jario y digo hostia sí y pues pensando ¿y quién es Carlos Muñoz? entonces tuve que ir mirando bien quien estaba en mi casa y dice este es el Marlaco este es el Metal este es el Poto este es el Patilla el Patilla Patilla es como se llama Carlos Muñoz era el Patilla y entonces pues es más fácil que tú llames por ejemplo Marlaco que es mi amigo desde desde los cuatro años lo conozco era muracioso llamaba a la Margarita a su madre Margarita está el Marlaco espera un momento Marlaco y hasta tu madre te llama por el mote hay que tener cuidado que sea un mote bueno porque son muy cabrones en el barrio ¿sabes? ¿cuáles son los peores motes que tiene tu gente? bueno al final los motes es que son es que son graciosos al final hacen más gracia el nombre yo me acuerdo una vez se murió el Yayo el Yayo en nuestro barrio excepto ya lo conté me supo mal contarla y la estoy contando otra vez tío joder bueno se murió Yayo Yayo era una persona que era un fantástico hombre con las las cosas plásticas le pintaba cuadros de arena se forró una bicicleta de madera entonces él bebía mucho y perdía el norte entonces había perdido que le habían robado la bicicleta aquella tan bonita que se había forrado de madera entonces ya la siguiente él la llevaba atada a la cintura y tú veías el Yayo pasar por el parque arrastrando la bicicleta ¿no? con la con la a dos metros con una cadena y ya cuando caía pues la bicicleta no se la quitaban ¿no? entonces Yayo en Santa Coloma mola porque se nos tiene estima a todos tú formas parte de de ese de ese color y entonces en el barrio se protege mucho a a gente que está que está en un momento dado más pellizcando para el otro lado ¿no? y entonces pero cuando se murió el Yayo es que nadie se podía esperar que es que el Yayo se llamara Domingo Sereno y fue ya es que fue más más bestial de aprender como o sea el nombre de verdad ¿sabes? y esto esto ha pasado mucho en Santa Coloma a veces estos giros del destino que la realidad supera la ficción pues en nuestro caso nuestro nombre supera nuestro mote hay uno el Caravaca por favor cuéntalo no, no el Caravaca por el cico yo creo que es apellido pero vaya que le cae bien también ¿no? y hay uno muy gracioso mi colega del Poto que le mando un abrazo muy grande Poto que te quiero el Poto no, el Poto me acuerdo tiene un bar y conoció a una pareja de Chile y le dije oye pues iros ahí que está el bar de mi colega el Poto empezaron ahí los dos a reír el Poto resulta que el Poto es culo pero ese culo la parte del asterisco pero nosotros no lo sabemos perdón Poto por contar esto ahora lo saben en el barrio pero nosotros los ponemos los motes los motes no sabemos ni por qué ¿tu mote? yo he tenido yo he tenido yo de pequeño tenía los P.C. Aretia entonces los cabrones me llamaban Fraimondongo porque tenía una calva en la coronilla de muy joven entonces y he tenido varios la que peor me pone los motes es mi madre mi madre me llama de todo o sea me llama últimamente la he dado por llamarme Calamaro y me llama Pecho Lobo ay Calamaro me mola porque soy muy admirador de Andrés y aparte me lo quiero pero me llama Pecho Lobo perdona pero ¿por qué te llama Calamaro? porque mi madre está convencida de que yo no estoy trabajando ¿sabes? mi madre ve cuando yo me subo ahí con la guitarra y hablo con los colegas toma una cerveza y después ¿cómo hablo yo en los sitios? pero yo jolín yo duermo lo mismo que este hombre duermo lo mismo que José Luis o menos o menos y a veces en 24 horas dormí o dos pero intento estar siempre bien soy puntual intento leer bien aunque a veces vuelo a tabaco y a canchitos depende de la noche como haya sido pero ¿la calidad de sueño de la pandilla voladora? o sea tuvo que también era sí se nos han cumplido muchos se nos han cumplido muchos una calidad de sueño total ¿sigues en el mismo barrio? no cambia muchas veces he cambiado muchas veces de hecho he cambiado de ciudad ya no vivo aquí he hecho de menos también esto te digo ¿hechas de menos madre? sí los atascos no ahora en serio no he hecho de menos porque tengo mi gente de aquí igual que tengo mi gente de Jerez y tengo mi gente de Coruña y tengo mi gente de Santa Coloma ahí donde voy pues hago mi gente yo aquí hacía las reformas de los bares del centro sí tengo muchas localizaciones buenas si necesitan ¿podemos hacer alguna luna en algún bar? hombre te lo digo yo sí, sí ¿dónde lo ves? hombre yo te conocí en un bar correcto yo cuando he llegado y digo uy digo bueno tiene dos niñas se me está haciendo mayor pero bueno después que no habéis cuidado muy bien aquí la verdad no habéis cuidado muy bien pero yo te he conocido en un bar pillastre ahora no me venga a mí de fino que va a traer a periodistas de élite estamos poniendo la foto de recuerdo ¿ah sí? ahora lo va a poner Vicky pero me encantó ese día ese día conocí a Iseo mira ahí está mira mira la guitarra que chiquitilla la chiquitilla que ha doblado la edad ahí está Elsa sí, sí Manuel Javois ahí está Javois al lado mío ahí está José chiquera batería de pasajero estábamos gorditos es que a ver el formato de la imagen no acompaña con la pantalla el tío me encanta ahí no está buenísimo pero está Ale Acosta esto la ha pintado Ale Acosta grande Ale Acosta sí Ale le mandamos un beso muy grande Ale Acosta también Ale me lo quiero un montón es más bueno ¿cómo recuerdas aquella tarde? han pasado siete años muy oscuro muy oscuro sí, era un sitio oscuro cuando entramos me costó ver pero ya una vez dentro fue como cuando abre el ojo en la playa que te tira un rato y empiezas a ver cosas y me encantó conocí a Iseo ese día gracias a ti estaba Jorge de Betuztamorla estaba Jorge González claro el whisky no era de Garrafón con la cual se agradece yo que no bebo cerveza y nada me lo pasé muy bien me acuerdo mucho de ese día ya no tengo esa guitarra ya no la tengo y no sé que tocaba con los pies ese día no me acuerdo que llevaba pero me acuerdo del bar y me acuerdo de ti y me acuerdo de los compañeros del Café La Palma y en estos siete años ¿qué han pasado? ¿qué te ha ido pasando? me ha pasado de todo algunas cosas se pueden contar otras no pero yo cuento casi todo pero me ha pasado de todo y muchos cambios internos he estado trabajando como los yogures lo cuentas siempre parece de broma pero no he estado cambiando de sitio de ciudad con todo yo tengo una diógenes porque yo construyo los cacharros de los videoclips los construyo yo y los sitios donde grabamos los construyo yo con mi gente siempre pero muchas veces solo y entonces pues en todo este tiempo pues he cambiado dos veces de estudio tres veces de casa y y ahora y una vez de ciudad pero estoy bien ¿estás bien? sí en aquel día lo he traído presentabas tu anterior disco el giro y de aquella tarde sigue conservándose muy cerca de mí este este tesoro esa esa forma de cuidar tu música en lo material y ahora tenemos este vinilo maravilloso de que puede salir mal cuéntanos ¿qué está viendo el público? ¿qué hay detrás de este disco Jairo? pues estoy muy contento tío porque por fin un vinilo tío yo cuando conseguí ya grabar discos llegaron los CDs y dije hostia esto no es un disco pero bueno sí que era un disco ¿no? entonces pasamos de los cassettes a los CDs y ahora que ha llegado este es como si hubiera llegado el primero ¿no? y en este mira te tengo que contar que este estoy muy agradecido a Lea Costa precisamente y a David Carrasco el niño que ha sido el productor de este siguiente disco que me ayudaron mucho a darle una vuelta porque era un disco muy raro para mí y ¿sabes? que quería hacer unas cosas muy distintas que no tenían que ver yo normalmente me estoy más a gusto en la música que tiene tiene la cadencia de rumba pero juega con el swing y juega con el con las cosas también tropicales pero en este caso era un disco que yo quería hacer con muchas con tintes de ochenteros el diseño que hizo mi hermano de la portada del giro es una camisa que yo tenía que tenía valor de ponérmela y y también es el diseñador del que puede salir mal que es el disco que voy a contar ahora que es el que vengo presentando es un disco que he hecho para para tocar con mi banda con la bomba infierno que es una marching band y va todo el mundo con los cacharros encima y se mueve por el escenario perdón está Santos de Veracruz en medio pintando un cuadro para el que nos conozca pinta pinceles no es grafitero que muchas veces dicen que es grafitero pero no él pinta pinceles con acrílico y es un un disco que que intenta hablar de de cosas de cotidiana del barrio e intentando hacer no hacer canciones de amor ya estoy de la cancioncita de amor de verdad ya con el bagaje que nos has contado al comienzo de la entrevista de gente del barrio sale solo hombre no te creas esas vivencias claro a la hora de alguna de amor se me ha colado alguna de amor se me ha colado pero es verdad que haces mucho énfasis en esa cuestión en el hecho de que son historias de barrio de la vida cotidiana que has querido trasladar ahí ese sonido de rumba orleans si que es eso bueno eso me lo he inventado yo cuando yo rumba no hago como no hago nada de purista yo en si yo soy mezcla de un montón de cosas no y y soy no soy asimétrico o sea la movida es que que el rollo de la rumba está en la cadencia y en la ironía de la letra y en cantar a contratiempo y entonces y en la en la técnica que hay de de acorde pero todo lo que es el ritmo está pensado en mis compañeros de los vientos y en y en ese en esa zona de New Orleans donde suenan los los vientos que mola un montón escuchar una banda de New Orleans porque primero viene de muchas cosas vienen de la la Academia Militar que ellos le han dado pum pum el vacilo y esa escala en verdad vienen de la de la Academia Militar y y después mucha gente se une porque hostia ha venido mi primo que toca el saxo pues que le traigan uno y ese tío no toca como los otros de hecho no toca ni su instrumento entonces todo el sonido está como un poco peligroso en afinación en la música cada vez a partir de que entraron las máquinas cada vez tiene que ser más perfecta tiene que ser más bueno ahora ya puede cantar todo el mundo igual yo ya no sé quién es quién porque como cantan todos con la ¿cómo se llamaba aquella señora? la duquesa de Alba la duquesa de Alba sí se llamaba pues eso yo a veces escucho la no sé que me voy a ganar un montón de amigos pero yo es que ya soy una ya el muchachito ya pues ya tengo mi edad y cuando escucho toda la me gusta mucho la personalidad de las voces la personalidad de las cosas yo creo que en la música se inventan muchas cosas y que lo que tenemos que aportar es nuestra persona nuestro entorno y nuestra forma de ser ¿esa forma de ser crees que tiene un vínculo especial con el público infantil? pues no lo sé siempre le he caído bien siempre a los chavales ¿sí? sí hago conciertos para niños y también he hecho y son muy graciosos son muy graciosos yo creo que se quedan impregnados de tu carisma tan especial en el escenario tanto que nosotros hemos conocido un colegio que ha estado trabajando este trimestre una canción de muchachito eso me hace muy feliz te lo digo ahora en serio cuando me han dicho los profesores que trabajan con niños en mis letras yo eso me hace muy feliz tío de verdad porque es una cosa yo en verdad ahora fuera coña me siento bien cuando hago estar bien a los demás ¿sueles hacer conciertos para niños? sí, he hecho mucho ¿y qué tal? no debe ser un público fácil no lo son para nada ¿qué situaciones han despertado con un público? seguro que hay esa improvisación y demás ¿ha habido alguna anécdota con alguno de los chavales? sí tío te voy a contar uno que yo venía de Valencia tío y era yo venía sin dormir y ahora me tenía que meter en el Apolo en Barcelona y venían un montón de niños ¿no? y entonces ya además hubo como problemas para entrar y los pobres estuvieron mucho rato esperando fuera que ya para ellos ya es mucho rato de entrar que se hace una vez dentro yo empecé a tocar yo empecé a tocar les ponemos una moquetita para que se sienten los más pequeños y avisamos a todo el mundo que no se espere un volumen de concierto normal porque no no lo va a ver ¿no? te controlamos mucho el volumen para los niños entonces casi que es una cosa muy muy acústica entonces yo empecé a tocar y yo digo bueno pues ya cuando se cansen yo ya paro pues le toqué tres horas tío no se canse además claro yo al principio pues va viendo que pasan de ti ¿no? que van unos pero entonces cuando llevaba ya una hora y media o así veo ahí a la derecha tío un chavalillo así que bailaba como mi Jagger tío entonces me empieza a hacer gracia digo voy a mirar para el otro lado para no reírme y entonces miro para el otro lado tío y veo que un chavalillo de dos o tres años se había subido al escenario entonces andaba por ahí como los del tricicla ¿sabes? ¿te acuerdas de la hora que era del tricicla? buenísimos y andaba por ahí por medio entonces claro yo lo iba viendo como y entonces ya hubo un momento buenísimo porque yo tengo un invento que es un colchón que que me lo llevo me lo he llevado a muchos lados del otro lado del charco porque porque esto pesa este tiene treinta años ya el bombito este entonces con el colchón yo grababa las maquetas en mi casa dándole puñetazo al colchón y cuando fuimos a grabar al estudio de G5 me dijeron los compañeros Jairo tú en vez de bombo metemos tu pie pero el estudio del G5 de Pelayo era de cemento y la bodega y no sonaba ese suelo entonces cogí el sofá del estudio le pusimos una madera encima le metimos un micro dentro y eso suena a un bombazo que la flipas pero eso suena es el bombo del G5 realmente entonces ya hubo un momento que pasaban por delante mío como un besamano ¿sabes? y entonces a uno se me ocurre decirle mira acaba tú la canción una dos y tres para que le diera él al mira cuando se dieran cuenta que eso era lo que hacía ruido tío tenía 15 yo se lo he escuchado y yo miraba a los padres que estaban ahí súper felices y digo porque son sus hijos si no me hacen el jaraquiri aquí me matan me hacen la vaca pero entonces ya acababa la canción y decía venga saludad y hacían así ahí pegándole patas era muy gracioso la verdad son unos pequeños punkis son los mejores tío son los mejores y después ya te digo se quedaron tres horas y querían más es guay estos días hemos contactado con un colegio de Madrid que en sus clases de música este trimestre han estado trabajando una canción tuya y les hemos pedido oye pues raro sería que no pudieses grabar una de vuestras clases y que y darle este regalo a muchachito de que escuchen como dos clases de cuarto de primaria del colegio siglo XXI de Moratalaz pudieran ofrecerte este regalo ¿en serio? sí y nos han enviado el claro estos son 50 niños dándolo todo por muchachito o sea tú imagínate nivel de ilusión motivación y energía que esa profesora que Margot ha tenido que canalizar ¿sabes? me estoy emocionando entonces yo me emociono tú sabes soy muy sensible yo me emociono tú tú como las buenas personas tienes esa sensibilidad a flor de piel que te que te que tienes que transmitir canalízalo esto es un programa desde la emoción y quiero que te emociones porque estos niños y niñas estos son casi 50 niños y niñas hace dos días se reunieron e intentaron hacer lo mejor posible una versión de muchachito que quiero que tú a ver si descubres qué canción es ¿vale? ese es el reto que te ponemos para que todos escuchemos en esta edición lunera al colegio siglo XXI cuarto de primaria haciendo un regalo a muchachitos Bon Bon Infierno ¡Séptimo! ¿Y vosotros? ¿Veis los colpables? ¡Ostras! ¡Qué bueno! Margot está aquí Margot, muchas gracias Gracias, gracias Me encanta Vaya, veis elegir una que es muy difícil Además Es difícil esa Jolín Pues qué ilusión Me hace mucha ilusión, te lo digo de verdad Muchas gracias Ole, pero eso no me lo habéis dicho Qué caña Muy bien, pues cantáis mejor que yo, ya lo digo Muchas gracias Pues ya tienen los coros Para tu banda Que vas a comenzar a girar O sea, quién no te dice que en una canción Ahí en Elvis, de pronto 50 niños Volaría, ¿eh? Del siglo XXI Yo te lo dejo votando O sea, tienes fecha en La Riviera Sí En La Riviera, ahí hicimos un concierto para los niños Y cayó también, llovió Y cómo se pasaban los niños Se pasaban los carros Para que todo el mundo entrara rápido Y a mí ese día Mira, con lo grandotes que son La pinta que tienen de malote Pues hostia, tío, son una gente fantástica Cómo se lo curraron Y eso es uno de los principales motivos De que yo siempre quiera volver a La Riviera Vuelvo con el Iberfest Que vengo con toda la banda Pero La Riviera es una de las salas Pues eso, que creo que tiene Un muy buen trato con el público Y yo prefiero que desde hoy, de verdad Que les traten bien a ellos más que a mí Porque yo en el Camerino voy a estar Menos y menos que nada O sea, a la que pueda me piro Pero que la gente que venga al concierto Que esté bien cuidada Y hay sitios que no me han dejado entrar a mi concierto Y he dicho, bueno, a ver qué pasa luego Pero bueno, pues mi público viste mejor que yo Estamos hablando del 20 de enero En La Riviera, la fecha en Madrid Y luego el 27 en Hospitalet Salamandra Eso es, en la sala Salamandra Como presentación de qué puede salir mal De tu nuevo disco Imagino que luego vendrán más y más fechas Sí, bueno, sí Y primero habrá que bajarse de ahí Del escenario No, mira, La Salamandra Es otro caso muy similar De este trato a la gente Que tienen Al trato al público Y entonces son Yo básicamente Estoy eligiendo sitios Donde me encuentro muy a gusto Y creo que van a tratar a la gente bien Y esa va a ser la dinámica de la gira El ejercicio de cuidado al público Sí Porque en otros sitios no lo percibes Bueno, no Yo, mira, la única vez que hubieron tortas En el público que tuvimos que parar de tocar Que era una cosa que no nos ha pasado en la vida Con este grupo De más jóvenes Bueno, los 80 pues eran lo que eran Y los 90 Pero la movida es que ese día Había empezado la bulla Por la misma gente que estaba Encargándose de que no pasara eso Entonces Para mí es importante El trato que sea De cariño a ti ¿No? Y que haya unas cosas Que impliquen una seguridad No quiere decir que tengas que pasar Ningún control De que alguien te esté mirando Raro, ¿no? A mí me gusta que la gente se sienta muy cómoda En los sitios Y creo que es lo mejor Lo que tengo que mirar Pues me parece fenómeno Que los artistas Estéis también atentos a esos detalles Que se agradecen Hacia todo el público que va Que hace un esfuerzo Por acercarse a la música en directo Así que Suscribo Tus palabras Jairo, ¿te apetece retomar Guitarra, bombo? Sí, que vengo Que hablo mucho, ¿sabes? Aparte no te he contado nada Que es que me he puesto aquí a hablar No te he contado nada Pero bueno, quiero decirte Mira que en este disco Que siempre se me olvida Que es que hay varios santos Que no me puedo olvidar Uno es Ferran Aromi Que es el técnico de la bombo infierno Y otro David Carrasco Que es el productor Sin ellos dos Yo no podía haber hecho este disco Y tampoco sin Johnny Ferceta Y la Gata Christie Y después hay dos santos Hay dos artistas Que soy muy fan Está La Perra Blanco Que es una guitarrista de la línea Rockabilly Que es estupenda Y está Sergi Estella Que es un hombre orquesta de Rubí Los dos muy recomendables Que soy ultra fan Y nada, que os mando un beso Yo voy a cantar una canción De mi compadre Melón Si te parece bien Todo tuyo La luna es tuya Margot Os dedico a ti Y al colegio Siglo XXI Muchas gracias A todos y a todas Gracias Para todos ya Ya cuento algo No te he dejado hablando Sí El otro día me dijeron Pero si solo le he dicho Buenos días Hola, ¿cómo estás? Yo sé Que no me quieres bien Pero eso me da igual Pero eso me da igual Hoy no puedes obtener Ni pica de mi risa Ya Ahora me encuentro bien Comienza a caminar Desde que tú no estás Recupere la risa Recupere la risa Para 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 tú Yo sé Que no miras a quien Ni tampoco el lugar Tan solo el interés Maneja tu rienda Ay, ve Tú ves haciendo ves Espero que al final No me pidas la vez Ya no me queda en pipa Para para tú Tup-caru Para para tú Tup-caru Bárbaro, choncarú ¡Ey! ¿Qué quieres obtener si ya no queda más? Hace ya tiempo atrás que recogí mis pulgas Sé que no me quieres bien, no me deseas mucho más No me hagas repreciar los besos que tomé ¡Está está para tú! ¡Está está para tú! ¡Está para tú! ¡Está para tú! ¡Está para tú! ¡Está para tú! Todos los luneros y luneras y todo el Colegio del Siglo XXI Así que ahí estaremos Que ya veremos cómo entramos en el escenario Pero tenemos que entrar Así que antes te quiero dar este libro Porque está colaborando con nosotros La maravillosa editorial Libros del CAO Esta temporada Y este es un detalle para nuestros invitados Sars te ha llevado uno Tú te llevas otro Un ejemplar de uno de los libros Que recomendamos desde la editorial Llevan más de 10 años trabajando La crónica periodística Libros del CAO Que nos parece que trabajos tan sobresalientes Como lo que hace este editorial Hay que ponerlos en relevancia Así que para ti Como detalle para esta visita Pues te lo agradezco mucho tío Mira, es el segundo libro que me llevo hoy El primero de Groucho Me envía uno de Groucho que no tenía Y este pues te lo agradezco mucho tío Eso que llamabas paraíso Me encanta Tuyo es Tuyo es para la gira Gracias a la gente Libros del CAO Y vamos a empezar a despedir esta edición 386 Del hombre que se enamoró de la luna Y nos despedimos con esta maravillosa canción La electricidad Del mejor grupo de mi mundo Que es McEnroe Porque el día 15 de diciembre En la luna ya tenemos el cartel cerrado Abrirá el periodista John Sistiaga Y luego la entrevista acústica Presentando Lento y Salvaje Su nuevo libro Ricardo Alezón Cantante de McEnroe Jairo, vamos a dar un fuerte aplauso a todo el público Que remontando la marea Que veis en Gran Vía En Callao Y en toda esta tarde de Madrid Se han venido a escuchar la luna Muchas gracias a todos y a todas Quería deciros Yo no, quería que lo dijeras tú Que yo he hablado mucho Pero que gracias a todos y a todas Que hacía un día increíble A mí me ha gustado mucho ver llover Vengo de Barcelona Ya sabéis que hace rato que no llover Y me ha encantado Me ha encantado Gracias por venir con este Dita Y muchas gracias como siempre A todo el equipo del ámbito cultural Pita Sopena Nacho Jairo En los mandos técnicos Ha sido como siempre un placer Muchas gracias al Colegio Siglo XXI Para aceptar la propuesta Muchas gracias Margot Y a las cantantes del coro Que han estado también por aquí Y gracias a los dos invitados Que han estado alumbrando esta luna Muchas gracias José Luis Astre Muchas gracias muchachito Ha sido un verdadero placer Y el equipo lunero Vicky Cantos Maqueda Manuel Granados Todo nuestro equipo Que hace esta humilde propuesta de diferencia Nos vemos en 15 días McEnroe Jones Estiaga Aquí en Callao En el ámbito cultural Ha sido un placer